Se la jugó, y listo, así fue. Ahora, un desastre con Ara, reitero, yo no tengo nada con las mujeres, pero... Las mujeres a vender zapayos, tamales, ¿sabes? Esta Jade de Flores es un desastre, ¿ah? Yo no la golpeé porque soy hombre, pero un desastre, un desastre. Yo la veía, no sabía para dónde le va. Un desastre, las mujeres a vender fruta, pero en el fútbol no se metan, ¿ah? Con el perdón, me van a odiar, pero... Jade de Flores, yo le decía a Juan Pablo, dedícate a la cocina, a la cocina, pero... Mira, el problema es que... Mira, el partido, yo la observé todo el partido. El problema es que la CONAR no tiene capacidad... Pero no puede generalizarse. Pero esta Jade de Flores, la mujer en el fútbol no está... No peguen algunas que son buenas. Bueno, pero la problema... En su momento, Silvia Reyes, por ejemplo, demostró que con un nivel pueden llegar, pero en este caso la culpa es la CONAR. Yo no sé cómo hace a programar una mujer para un partido... Y es un partido ante un equipo que todo el mundo lo ve. Desastre. No puede exponer...